Vale, a partir de ahora ya se está emitiendo el nuevo episodio, el nuevo programa de Madrid DevOps. El anterior tuvo un pequeño corte inicial de unos 8 segundos porque tardó un poquito más en entrar el vídeo de lo que nosotros teníamos en cuenta y esta vez no ha pasado lo mismo. Bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar, a ver, que no parte mucho la mirada de la cámara. Hoy vamos a hablar de, bueno, de los últimos movimientos en la lista de Madrid DevOps. También hablaremos un poco de los eventos de esta semana pasada y de los de esta semana que se presenta bastante movidita. Y también hablaremos de un tema central que va a ser el cómo entre sistemas y desarrollo se pueden tender puentes de cara a conseguir pues esa mejora continua y esa mejora de procesos que llevan a lo que es el mundo del DevOps. De acuerdo. Por último, pues comentaremos selecciones personales que queremos compartir con todos vosotros. Hoy conmigo está Alejandro, preséntate. Hola, soy Alejandro. Ya me deben conocer las ediciones. Ya todos empezamos a ser habituales, Alejandro y yo, Jorge. En este programa hoy ha faltado Oscar, que no conseguíamos que se conectara y también estábamos pendientes de que se pudiera conectar alguna persona más. Luego lo iremos comentando y a ver si alguien más, pues, si se puede conectar a través de la invitación que se ha enviado a Madrid DevOps, pues, en cualquier momento será bienvenido. Si no, pues, tenemos el Hangout abierto a nivel de chat, así que cualquier persona podría preguntarnos o en cualquier momento intervenir con nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues, vamos a comenzar comentando, Alejandro, si te parece, el tema de los movimientos en la lista de Madrid DevOps. Esta semana, bueno, después de todo el arrebato inicial de hace dos semanas, parece que ya se van terminando de algunos de los comentarios así más exacerbados y han salido temas técnicamente interesantes. Yo no sé si has leído tú este de la charla sobre Cluster FS y Mogile FS. Eh, el Moos. Moos o Mogile? Te voy a dar anotado de Mogile. Puede que lo tenga mal anotado. Espera un momento que lo guste. Yo te digo. Moos, 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 Moos. Moos, sí. Moos. Sí, lo vi, sería interesante. Yo me acuerdo que leí una vez, bueno, empezó a usar un poquito de Gros 3FS al principio porque quería hacer algo así como un sistema distribuidor de ficheros en AWS para evitar esas maravillosas. cuando las máquinas se van al demonio. Pero lo usé poquito. No me puse tampoco a hacer cosas fancy como buscar replicar entre zonas y regiones que ya eso se veía más... Se veía que iba a costar dinero y que a mi jefe no le iba a gustar que usara su tarjeta de crédito por ese tipo de experimentos. Sí, a mi también me... vamos, Cluster FS creo que es una versión evolucionada de otro anterior que se llamaba Lustre, Lustre, Lustre FS. Lustre, sí. Y que, bueno, eso lo compró Red Hat inicialmente y lo utilizaba sobre todo para temas de... bueno, es igual, sistema de ficheros distribuidos dedicado principalmente a mover grandes cantidades de datos entre sistemas. Pero era demasiado, pienso, demasiado complejo. requería además de un hardware a nivel de computación, memoria, cantidad de nodos bastante, bastante grande y entonces lo volvías poco práctico para casos que realmente no necesitaras tener esa distribución. Prácticamente en un entorno, pues, de PyME era inabarcable intentar instalar un Lustre. Porque para eso ya usabas, si quieres o te compras por lo que te vas a gastar en eso, haces una inversión en una cabina de NET APP y tienes, y es casi, tienes NFS y el NFS ya es reliable, ya es seguro y lo puedes utilizar para cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, al final dejé de lado la parte de LustreFS y luego estuvimos en el FOSDEM, acuérdate que hubo una charla bastante interesante sobre el tema de la presentación de LustreFS y creo que era StackOps, no, OpenStack. Sí, porque StackOps es como es una distro. Sí, efectivamente, perdón. Entonces, bueno, pues la idea principal, pues, es tener, para los que no lo conocen, que busquen información, básicamente es tener el sistema distribuido más o menos siguiendo los principios del P2P, teniendo unos nodos que albergan metadatos y otros nodos de control para las operaciones y seguido de un conjunto luego de nodos que son los que van teniendo partes o piezas de la información o de los elementos que componen el sistema de ficheros en realidad. Así que requieren ya de una gran cantidad de nodos intermedios. No sé cómo será LustreFS, hace tiempo que no lo miro, pero por lo menos Lustre sí que al menos requería un par de nodos para metadatos y eso lo volvía bastante pesado. Como alternativa, comentaban en la lista que, bueno, es aplicable a día de hoy para proyectos en Amazon y que había gente que lo estaba recomendando la alternativa de Mogile o MogileFS. ¿Vale? MogileFS, que es un proyecto también de características similares, solo que al parecer los metadatos, pues, van confiados más a una base de datos tradicional como puede ser UMI SQL. Según lo que han comentado en la lista, siempre os damos la idea para que vosotros busquéis y termineis de confisar más la información. ¿Qué más cosillas ha habido por ahí? Cuéntame, Alejandro, di. Bueno, en Gloucester me acuerdo que también hablaron mucho en el, bueno, en la Linux con esta en Barcelona el año pasado. Más bien, yo me quedé la última, el último día de charlas fue casi de eso. Estaba interesante. Claro, lo que pasa es que, bueno, es por FUSE y hay muchas cosas que si tú las quieres agregar, bueno, te tienes que picar tu código en Python para que agregarle funcionalidad de gesto. Entonces ya te lo vendían como que no era difícil, pero bueno. Yo lo malo es que cada vez que pienso en FUSE, pienso en pérdida de rendimiento. Y eso a mí, en un sistema de ficheros, pues, me tira bastante de espaldas, porque digo, si voy a depender de algo por el estilo, casi prefiero tirar de NFS. Ah, bueno, sí. También deberías verlo como en un sistema de distribución gratuitos. Y para manejar todos esos controles de log, etcétera, eso necesita una lógica súper compleja. No voy a decir que es una desgracia, si es la ciencia de la computación. Sí, efectivamente. Y, bueno, a ver, más cosillas dentro de la lista. También ha habido una pregunta, a ver si alguien en el, bueno, alguien que pueda ver el programa más adelante, pues, puede aportar un poquito, porque ha habido alguien que ha preguntado, en particular, sobre proyectos en los cuales, o servicios, que ofrezcan almacenamiento grande. Y hablamos grande ya a partir de unos 12, 20, 25 teras de almacenamiento, que lo conviertan en algo, pues, accesible a una pyme o a una startup. Ah, el que dice consulta. Sí, el que dice consulta, que pone por ahí, consulta sobre almacenamiento. No, consulta, solo consulta. Sí, yo asumí que eso fue un enter mal puesto. Esto pasa. Hace poco escribí en un chat y le di por error al touch del mouse y me brincó las letras y parece que hubiera cifrado por transposición. Sí, estaba S3, que obviamente, y también, bueno, estaba alguien comentándole de Rayek, que bueno, Rayek, yo lo había entendido más como que era como un Dinamo de B, aunque sí posible. Yo entendía eso, que era una base de datos. Una base de datos también, pues, alternativas para tipo Hadoop y cosas por el estilo. Sí, bueno, es que lo que yo leí del paper de Rayek, es que es como que está inspirado en Dinamo de B. Es como que reemplaza. Es que claro, también la empresa tiene su soporte, etc. Y bueno, también comentaron el OpenStack, que bueno, que está Rackspace, que bueno, y aquí nombran también el AHP Cloud que lo ofrece. Pero sí, es que también es que esas cantidades de datos en nube no te las va a ofrecer cualquier hosting así tan fácilmente. No, 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 son cantidades realmente grandes. Lo que sí que les podría recomendar es que se acercaran al proyecto. A ver, espérate que no me sale ahora de nombre. Momento imprevisto. Bueno, a ver, en la página web del CERN, la parte de tecnología, a ver si puedo acceder a la parte técnica del CERN, donde el LHC, pues ahí tienen información acerca de la tecnología que ellos están utilizando para almacenar toda la información, para sincronizar los trabajos de investigación que utilizan. A ver. Technology Transfer Office. Y por aquí hablaban, recuerdo de hace unos meses, mirar un poco de cómo utilizaban algunos protocolos para la transferencia de información. Pero no lo encuentro ahora mismo. Luego, si acaso cuelgo el enlace, si lo encuentro, lo cuelgo en lo que acompaña al Hangout. Porque era, no era Condor, Globus, a ver, algo de Globus. Bueno, si no, ya lo dejo para más tarde. Y continuamos. Hoy quería que fuese un poquito más ligero. Y bueno, en principio, pues eso. Estamos ahí debatiendo también el tema de una posible o futura página web para Madrid de Vox, que se está discutiendo con varios frentes, o que si con un gestor de contenidos, que si con otras aproximaciones, que si con un Google Site. Y una forma más o menos estática de presentar lo que es el grupo, donde se nos pueda acceder más fácilmente con un poquito de mejor imagen que directamente lo que es la lista, o el dinarismo que puede tener también el Google+. Seguir la lista y a ver cómo va evolucionando. Tenemos por delante un verano donde nos tomaremos unas cuantas cervecitas para hablar aminamente del tema. Sí, aguanto. Supongo que, bueno, ahí habrá ya momentos definitivos en los cuales haya que decidirse por uno u otro camino, o por ninguno, como son algunos partidarios. Y de seguir manteniendo lo que haya hasta el momento. Está bien. Yo lo que veo es que pasa la cosa típica, es que se hace una página nueva, pero nadie la pone como que en el home, digamos. Entonces, después estás perdido buscando... Creo que esas han sido mis ediciones al Jotip, más que todo. Ah, mira, el enlace está aquí a la derecha, entre un montón de enlaces de los eventos anteriores, y mover y crear un enlace como que en el frame principal. Mira, en el frame principal, claro, según tú llegas a la página de madriddevops.jotip.com, a la derecha sí que están todos los enlaces de las charlas que se han impartido, incluso hay algunos más, como convocatorias anteriores de partidos de fútbol, incluso que llegamos a realizar el año pasado. Bueno, también está el enlace al GitHub para dar acceso a la parte de la documentación. Sí. El problema que hay es que está ordenado alfabéticamente, de forma que no hay un histórico. El único histórico es el de las reuniones anteriores. Y bueno, pues la verdad es que... Bueno, es simple, es efectivo, no requiere de muchos problemas, sobre todo a partir de que Néstor y Luis le metieron el tema del CAPTCHA para evitar problemas de seguridad, ya que tuvimos una época en la que nos cambiaron la página y nos deformaron la página como unas 20 o 30 veces con publicidad y enlaces y hubo que recuperarlas bastantes veces. Pero bueno, ya una vez he controlado eso, ya parece que está esto un poquito mejor. Tenemos pendientes, pues mira, en la propia página tenemos pendientes el tema de los votos de las charlas, que es donde estamos unificando ahora las siguientes charlas que vamos a ir preparando. También hay un apartado un poquito más arriba de Monitoring Love, que es una charla que se pretendió dar a continuación de la mesa redonda de Amazon, pero que al final ha quedado un poquito ahí en el olvido. Y es porque acabamos exhaustos después de la de Amazon como para meternos a la siguiente de monitorización. Bueno, yo di una parte de Lockstash, es que también había gente que iba a hablar de Grafaggio, un montón de cosas más, así que bueno. Sí, efectivamente, y se dio una versión un poquito más ligera. Sí que estaría bien que algún día pudiéramos enfocar seriamente, cuando estuviéramos todos yo creo que más preparados, o ahora mismo ya que es de cara al verano, pues no, pero quizás para finales de año, sí que podríamos intentar montar una charla buena de Monitoring Hate o Monitoring Love, por ver nuevos enfoques, porque yo a día de hoy con Nagios sigo defraudado, con Munin sigo defraudado. Sensu todavía no lo termino de ver, y si Sensu lo tengo que equiparar o combinar luego con un grafite, no lo veo tampoco, y me falta una buena herramienta. Es que Jason, que es como se llama el tío este que trabaja ahorita en GitHub, que es el que está moviendo esto, él busca mucho es que tengamos como que varias herramientas que unidad formen al robot este, o sea, él lo puso en la charla de DevOps, si mal no recuerdo, una manera muy interesante como, perdón, la de, si era de DevOps, bueno, sí, no me acuerdo, una de las pasajas que fui, como las series estas japonesas, donde cada tipo de Power Rangers, que cada uno tiene un robocito y que se juntan y crean un superrobot, algo así era lo que él decía, él lo comparó con Ultron, algo así, como ya no se llama. Sí, la terminación de varios sistemas de monitorización para crear el monstruo, bueno, los sistemas de monitorización, estaría el Logstack, lo combinado con el Graphile, que es el que está haciendo los gráficos, está uno que se llama Descartes, que creo que es para hacer análisis estadístico, está el CollectD, para sacar los datos, el StatsD, la parte estadística, etcétera, y claro, que la idea es por eso, hacer que de una manera fácil, pegar todo eso. También creo que Patrick de Gua, o como se dice en francés, tenía algo en GitHub que se llama MoniGusto, que era como para probar los sistemas. Lo probé, probé MoniGusto, lo tengo desplegado en mi oficina, y de vez en cuando lo voy lanzando, pues para ir viendo diferencias, porque por ejemplo, la navegación de Moni es bastante parca, a la hora de sacar los gráficos, y de ir monitorizando un poco los elementos, básicamente, o lo ves todo de una máquina, o ya te centras solamente en un único monitor, cuando a lo mejor estás monitorizando 20 cosas. Y con MoniGusto viene muy bien, porque fácilmente despliegas varios entornos, incluso CoretD, StartD, y ahí puedes decir, ah, pues mira, a mí me gusta más, porque para lo que yo necesito, serían estos. Creo que no incluía Ganglia, por ejemplo, que eso es uno de los que me faltaban por mirar, a nivel de monitorización. Eso lo menciona a veces la gente de Exit. Ganglia está pensado para clustering, o sea, para ver el estado de grandes sistemas de clusters. Se diseñó inicialmente con ese propósito, hace muchos años, y como alternativa también a MRTG, un poco más grande. No sé si utiliza SNMP por debajo, supongo que sí, para sacar lo que son las monitorizaciones, entonces sería un CACTI para clusters. Sí, que esa es otra cosa buena, de que esté separado, porque hay gente que el SNMP se le da mal, y no lo niego, es medio... No, a mí, a mí, a mí, no me busques las cosquillas. A ver, a mí, yo tengo una penta, un poquito en eso, porque tuve un profesor en la universidad, que nos hizo, en una clase, comernos tramas SNMP, pero desde capa física. Entonces, claro, me sé de, me sé cómo, que se codifica, en ASN1.1, en ASN1.1.1.1.3.6, punto tal, que eso es, eso es, bla, 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 y net, bla, 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 entonces, claro, cuando lo sabes así, vale, sabes poner SNMP, sabes que tienes que, buscarte la vida con los putos, oídos, maravillosos. para crear los MIPs, las fuentes de información, sí, maravilloso. Esa era una de las asignaturas que más se me atracantaban, justo, si me oyes, me acuerdo mucho de ti, y la verdad es que luego, lo he tenido que sufrir más, por ejemplo, también con la parte de, de LDAB. En LDAB también había temas de definición de datos, con sus árboles de OIDs, que aquí es infumable. Y, algún día me gustaría poder hablar de, de LDAB como una buena alternativa, o la vieja alternativa, la vieja generación, de lo que son estas bases de datos, no SQL actuales. Porque siempre, siempre, vamos, para mí LDAB es la primera base de datos así, no SQL, de gran seguridad, y de gran capacidad de distribución. A ver si es por el backend. Ha quedado muy desconocida, o muy descolgada, en esta nueva etapa de no SQL. No, bueno, quizás, se retome. Lo que pasa es que, si fuera fácil de administrar, digo, cuando hay una página que se llama, LDAB for Rocket Scientist, sabes que la cosa es, que esa es la página con la que aprendimos, trae el DAB. Pues a ver, tenían otros, como era el DAB Café, antiguamente, el DAB Guru, y, y bueno, el DAB no, era un protocolo realmente complicado, lo único, bueno, pues, su evolución ha sido, la, la, la más complicada, que, yo creo que haya visto, con el tema de tanta, las fusiones entre, NetScape y Sun, esto ya viene de, muy antaño, cuando fundaron, OniPlanet, cuando luego OpenLDAB, pues empezó con temas políticos internos, y, bueno, sería para otro tema, una charla muy larga, me parece a mí, y no sería mucho del tema de Evo, sino más de un desahogo, yo viví mucho de aquello. Está bien, lo de, estamos hablando del monitoring, bueno, yo voy a este, al monitorama, este que van a hacer en Berlín, así que quizás, vamos a hacer el monitorama, sí, 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 confieso, me desperté, a las seis de la mañana, comprarme la, el Erlivir, zona de exagero, pero sí lo hice, estaba así como que sí, envidia, miradas, no sé qué, bueno, abierto de gano también, que está por allí ahora mismo, por Santa Clara, en las Velocity, también me da una envidia tremenda, a esta gente que puede viajar, yo conseguí salir a lo del Fosden, de puro milagro, pero me quedo ya sin más capacidad, tengo si no, una mujer por aquí, que me cortaría, en ciertas partes, si le digo, cariño, es que ha salido una nueva charla, en Amsterdam, bueno, ya no te digo, cruzar el charco, para hacer esa, es porque te vas a quedar un tiempo, porque ir tres días, también es suicidarse, sí, 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 no, por hacerle monitor a May, iré, y, supongo que aprenderé un montón, con estos gurús, más bien, me gustaría, por ejemplo, conocer a uno, que es un matemático, que no sé si has leído un libro, que se llama, querrilla, capacity planning, planning, el, doc, doc, algo, el, nail, nail, z, algo así, nail z, sí, el twitter, es su imagen, como con un, una y, sí, sí, que claro, obviamente, las charlas del show, casi que, he oído decir, que esas charlas son muy buenas, no, no, por eso, pero, de capacitación, y de temas de optimización, pues cuando vayas, ya sabes que aquí tienes un, un espacio para poderte, explayar y contarnos todo, 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 todo lo que hayas aprendido, aparte de luego, de que evidentemente, hablaré luego en un, en un mitin de Madrid de Vox, con una cerveza a la mano, ah, vale, sí, sí, yo de eso aprendo, y más que me gustan las matemáticas, bueno, me está leyendo el de 10, con las que tiene, está bien, lo único que los empleos son en Per, y yo los he estado haciendo, de Python, jeje, bueno, bien, son dos lenguajes coetáneos, sí, de hecho, bueno, sí, nación a la vez, más o menos en el mismo tiempo, fueron los grandes rivales de la época, eras de Per o eras de Python, sí, pero ahora está toda esta cosa nueva, sí, ahora está todo, todo nuevo, bueno, pues, pasamos entonces, que nos hemos desviado un poquito de lo que era la página, la primera parte, sobre el movimiento de la lista, para hablar de eventos, que han pasado, que están pasando, y que pasarán a lo largo de este periodo de tiempo, de aquí a la semana que viene, como son, pues, inicialmente, los DevOps Day de Amsterdam, que han sido este fin de semana, abriendo por aquí, pues, veo que han estado hablando temas de testeo en Continuous Delivery, también, porque la película del gran Lebowski, es acerca sobre la gestión de proyectos, de IT, esta charla debe ser interesante, intentamos contactar con una persona, que nos dijo que iba a asistir, y no ha podido asistir a lo que es el meeting aquí en directo, al Hangout en directo, pero a ver si en otra ocasión puede juntarse, y contarnos un poquito lo que fue, en caso de que bueno, pues sobre todo se ve que hay un enfoque bastante importante, en temas de lo que es el Continuous Delivery, que es una de las cosas que pretendemos hablar hoy, y bueno, pues con bastante open space, yo también vi, sí, dime, yo también vi que, bueno, que está interesante, es que ya están incluyendo la parte de seguridad, que hay una charla genial, que la guardé por aquí, que se llama mi, el tío de seguridad no me quiera, se llama. Sí, 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 ese tiene que ser un tema, con el cual, pues con gente como Ginés, que se dedica a la seguridad, pues deberíamos poder hablar, y exponerlo algún día en tema de DevOps, en plan de decir, a ver, DevOps no debería ser simplemente desarrollo de sistemas, porque hay el tercer elemento, bueno, sistemas, y hablo sistemas y la red, por decirlo de alguna manera, y la base de datos, también es que habría que incluirla, sino también, sobre todo, el elemento discordante del final, que es el DevOps, perdón, es el agente de seguridad, como hablábamos en el de la semana pasada, un poco, ¿dónde entra la seguridad en un DevOps? ¿qué área de conocimiento tiene? ¿qué área de expertise tiene aquí? y la verdad es que es interesante, porque claro, hay que pasar ciertos procedimientos, las empresas exigen un control, o a las empresas se les exige cada día más, un control de sus datos, y si no lo tienes al día, te puedes ver en un problema bastante serio, con temas como la LOPD. Ah, bueno, aquí, sí, eso, y, hay que seguir el ITL, y toda esta maravilla. Sí, bueno, más que estaba pensando ahora mismo, que más que la LOPD, que va sobre la protección de los datos, que tú puedas gestionar electrónicamente, de tus clientes, sobre la LLS, L, S, S, I, C, creo que era, que es la que utilizan, para los proveedores de servicios, esa que implica, que tienes que guardar los logs, una cantidad de años, y que, bajo petición judicial, debes de ponerlos a disposición, de las autoridades, para que los puedan auditar. Pero, no es más fácil, pedírselos a la NSA. Supongo que sí, pero, bueno, no, como pedírselos, es como dice el viejo refrán, ¿no? Ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. No creo que los de la NSA, vayan a darte nada. Entonces, ellos sí, sin embargo, sí que te pueden pedir cosas, y si no se las das, por ley, te pueden aplicar a ti, castigos. Ah, no, sí, con la parte, Patriot, etcétera. No, sería, de la NSA sería genial, que yo diera una charla, sobre monitoring, porque se puede decir que, en el sistema monitoring, más grande del mundo. O sea, eso sí, si, web, es que, Big Data, de verdad. Sí, sí, ese sería realmente interesante. Creo que, habría mucha gente muy interesada, más que de allá que de acá, en saber un poco cómo va ese tema. No, yo le digo, de punto de vista tecnológico, de andar jodiendo a los ciudadanos. Hombre, bueno, el ejército norteamericano, ya hace muchos años, con el tema de la PlayStation 3, por ejemplo, sí que hablaba de que compraron un montón de PlayStation 3, para utilizarlos en grids de supercomputación. Ah, sí. Y, uno de los centros, de estos militares importantes, es un, no sé si, bueno, es, no es el Mitre, pero hay un, hay un sitio de estos, un campamento militar, especializado en aviación, que es uno de los centros de seguridad internacional, bueno, seguridad americana. Creo que fue allí donde utilizaron el tema de las, de la potencia de los chips cell, de las PlayStation, para probar la capacidad en descifrado. Ya hace bastantes años. Pero bueno, tío, yo creo que con esto nos estamos lleno bastante del tema. sí, con eso vamos a volver al, al foco. Bueno, eventos recientes, hemos comentado el tema del Devos Day, de Amsterdam, que a ver si el señor Triple Des, pues pudiera venirse en algún momento, en alguna charla. Si estás por ahí escuchándonos, o nos escuchas mañana, envíanos un correo, ¿vale? Y te intentamos, invitar de alguna manera, o convencer para que hables con nosotros, aquí, en un hangout. Y también, bueno, pues comentar que mañana mismo, creo que es, empieza la Velocity, la Velocity Conf, que es la charla por antonomasia, de lo que son las, a ver, de los Epic Conf, no lo encuentro, las charlas de, de DevOps. Son 18, 19, 20, en Santa Clara este año, luego vendrán en Beijing, en New York, y en Londres, para noviembre, por si alguien está interesado, en asistir a alguna otra. Sí, pero eso es, y aquí, son venidas, las principales figuras, a hablar un poco, de cómo hacen ellos, las, las cosas en su empresa. Bueno, se supone que en parte, los Velocity, fue que se originó, el movimiento DevOps. Sería interesante, pero esa sí, necesitaría, sponsors. Sí, realmente. Bueno, podemos hacer como los de L3, inventarnos, los sponsors. Yo me invito los sponsors, para el RAMP, y el FOS, y este, el Monitorama, y el DevOps Stay, en Barcelona, a ver si lo hacen. Bueno, tenemos que echar una mano. Ya, sí, eso, también sería bueno hablarlo, no sé, a que se atreve a ponerlo en la lista. Pues ahí está, ¿por qué no? ¿por qué no? Venga, ya mismo, espérate que lo escribo. No, bueno, yo de las del año pasado, la verdad es que me gustaron bastante, de las charlas del Velocity, sobre todo, porque empiezas a oír hablar, pues, Chef, Puppet por aquí, Chef, Puppet por allá, sobre todo, es mucho tema de automatización de procesos, Ansible también hablaron, pero luego, sobre todo, de lo que hablaron fue de cómo optimizar, incluso, estos sistemas de configuración, para acelerarlos más, y me gustó, me gustó mucho, me gustó una conclusión que sacó uno, diciendo, si piensas a gran escala, a muy gran escala, dicen, no puedes usar un servidor centralizado, para la gestión de la configuración, ni uno, ni dos, tienes que tirar al final de los propios ficheros, y de usar un Chef solo, o de un Puppet Apply, directamente, para distribuirlo realmente, porque si no, es imposible, y me abrió, la verdad es que, bastante los ojos de cara, a decir, es que claro, estás metiendo un elemento, que te va a automatizar, un entorno, pero al mismo tiempo, es un elemento complejo, de gestionar, de mantener actualizado, de que, se puede ser, tu, digamos, eslabón más débil, de la cadena, al final, si de repente, despliegas sobre 200, o 300 nodos, unos cambios, y ese, contra un único servidor, y empiezas a decir, pues a lo mejor, lo que estoy, todo lo que estoy haciendo, no sirve para nada, más que para meterme, de barro, hasta el cuello, y me gustó, me gustó mucho los enfoques, así que chicos, estad atentos a estas charlas, que además, las suelen luego, colgar en YouTube, y se pueden hacer gratuitamente, no es lo mismo, que estar allí, evidentemente, pero bueno, están bastante interesantes, y ahora viene, el apartado gracioso, de la semana, venga, vamos a hablar de ella, Alejandro, ¿quieres comentarlo tú? ¿Qué cosa? Déjame, los eventos de esta semana, aquí en Madrid, en particular, bueno, está la charla de Madrid, de Ops, el 20 a las 7, en las oficinas de 20 en Madrid, que la va a dictar Oscar San José, que es sobre el flow, yo si tuviera una gorra, y gafas, me las pondría, y diría el flow, el flow, sí, el flow, you know, you know, we have the flow, aunque parece que 20 ya se está acercando poco a poco a algo tipo continuo, deployment, cuando, ahorita lo que tienen es que hacen más release diarias, que creo que antes hacían dos por semana, se ve que es interesante el tema, también está la del grupo de Python, que es sobre Celery, ya esa es la que voy a asistir en parte, porque tengo tiempo sin ir a las charlas del grupo de Python, y también aprendo un montón ahí, aunque a veces me siento sobranto, porque digo, yo he visto sistemas, no me la paso escribiendo códigos locos en Python, tú eres nuestro infiltrado en el grupo de Python, ¿no? Bueno, creo que hay más de uno, hay más de uno infiltrado por ahí, yo creo que fueron, son de estos que, como no consiguieron, o reconocelo Alejandro, como no que conseguiste entrar en el mundo Perl, fuiste el de Python, es que para esto me parece más elegante, pero yo sé que esto va a ser que mucha gente me guste, vamos, mil veces, mil veces más que Perl, que Perl tiene, es más tricky, a mí lo que me desagrada, pero es que como hay varias formas de escribir la misma cosa, como ejemplo el onless y etcétera, tú dices, para esa carga cognitiva que me pone, por eso es que me encanta CSS, tienes tus funciones, los punteros, las variables estas, tienes el for, el switch, el while, y el do while, eso es todo, eso es todo el lenguaje. Sí, a mí también me resultó, sobre todo sorprendente, cuando aprendí de Perl, me dieron un baño, la verdad, gordísimo, sobre todo con los algoritmos de búsqueda, que dices, oh, pues me voy a poner aquí, a hacerme mi quicksort, etcétera, y te dicen, perdona, ¿para qué? Usa un hash, y el poder de Perl está en los hashes, usa un hash. Lo mejor de Perl son las expresiones regulares, eso es maravilloso, que las tengas así, a la mano, que no te has que ser un regular expression, .com file, le puedo decirle .find, del objeto. Hombre, sí, efectivamente, las expresiones regulares, también son otro de sus puntos fuertes, en la época, que la gente lo sustituíamos, los que estábamos más con, se le escribí, que si usabas, que si grep, que si awk, etcétera, y ahí te encontras con que con Perl, en un one liner, lo hacía ya todo, recuerdo escribir mi programa, para enviar correos, para anunciar que íbamos a hacer cambios, y escribías ahí todo tu correo, tal, 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 todo con tus espacios, tus funciones, para que quedara todo elegante, se lo pasabas a un colega tuyo, y en una sola línea, que no entendías una maldita letra, porque es que no entendías un carajo, hacía exactamente lo mismo que tu script, y era, nada, pues a lo mejor sí, 256 caracteres, uno detrás del otro, seguidos, que no entendías nada, y decías, yo he escrito, lo menos dos o tres páginas, enteras, para hacer este script, y tú en una línea me lo haces, ¿cómo es posible? Eso está bien, lo que pasa es que yo, por mi formación académica, etc., yo prefiero, ¿te vas a mi formalismo? No, yo sacrifico el, el utilizar a veces el, el azúcar sintáctico del lenguaje, por la que sea entendible, porque, a ver, es un coñazo, cuando abres un código, y tienes que casi que estar con el manual de referencia, viendo que hace, y por qué el tío aquí, tiene un list, vale más cómo escribirlo, porque es un list negado, pero es así, y eso me gusta de Python, que tienes como que, tienes el folder, el dev, las clases, y bueno, los hashes, las listas, los sets, etc., nada de, de ahora escribir, el list, de esta forma, bueno, pero eso Alejandro, el tema de los, un leyes, yo lo veo también muy, muy, me ha tocado leer, código de hindúes, y va más, por la forma expresada, yo creo que es algo más, que europeo, o que la, que hispanoparlante, nosotros, somos más de ir, de ir a las claras, por decirlo así, mientras que, cuando lees código, que viene de, sobre todo de la India, y demás, son todo, negaciones de lo, de lo evidente, es decir, cuando no ocurra esto, dices, joder, porque no es, cuando ocurra, lo quitas, dices no, cuando no ocurra, entonces no lo muestras, dices, la lógica en mi cabeza, se me, se me, a tonta, digo, porque no es cambio, por un ir directo, y no, son muy así, son, son más, son más, enrevesados, en ese sentido, y también, la etiqueta, porque, Perl, Perl, inventó un lingüista, así que, obviamente, tiene esa riqueza, que, en cambio, para el tonero, matemático, entonces, es más ortogonal, y, prefiero la ortogonalía, lo siento, bueno, también estaba el evento, eso sí, vamos a matar, porque, si no, pues, la discusión de lenguaje, es, el del grupo de Drupal, que, curiosamente, el 20 de junio, también, a las 21, en idealista, van a hablar sobre, Vagran y Chef, lo cual también, sería interesante, y de aquí, de aquí, sería genial, ver si, hay alguno, movemos, la fecha de algo, bueno, a ver, también se puede ir a las dos, el que tenga ganas, y ánimo, comentar, a los que no, no sepáis un poco, dónde están, 20 e idealista, están en la plaza de las cortes, y los dos, tanto 20 como idealista, están en el mismo edificio, de forma que, creo que tiene como dos plantas, antes habíamos comentado, idealista, se encuentra entre esas dos plantas, la charla de, de Bobs, si sigue como, como está planificada inicialmente, sería a las 7, una duración de unos 40, 50 minutos, y la de, Drupal, sería a las 9, luego le daría tiempo suficiente, a, estar en la charla, tomarse unas cervecitas abajo, volver a subir, y continuar, yo lo llamaría un día, yo no, yo no creo, que alguien, después de hacer eso, vaya a subir, hombre, bueno, la charla, la verdad es que es interesante, la que comentan en el grupo Drupal, otra opción sería, que tendríamos que hablarlo, visto, pues esto, que, que confluyen tres charlas a la vez, el, porque no hemos mirado más, porque seguramente que de Madrid RB, o alguno, algún otro grupo más, Madrid Perl, también, o Madrid Agil, cualquiera, seguro que tengan, charlas justo para el 20 de junio, pues, a lo mejor pudiéramos, cambiar la fecha, pero bueno, habría que verlo, sí, y bueno, pues esto, luego he hecho el repaso, de los eventos de la semana, pues vamos a ir hablando, un poco del tema central, ¿preparado Alejandro? Venga, pues, hoy queremos hablar, de cómo tender puentes, entre los grupos de desarrollo, y de sistemas, mediante, automatización de procesos, es parte de lo que sería, la cultura del DevOps, es decir, necesitamos que, sobre todo, tanto desde el lado de desarrollo, como del lado de sistemas, sea fácil, que no sea un trauma, pasar del estado, o la evolución del producto, es decir, de testing, o de development, a testing, suele ser ahora, gracias a toda la metodología, a la metodología BDD, a los entornos ahora nuevos, de QA, que hay a día de hoy, o esas filosofías, de ir probando a cada cambio, pues ya hay unos entornos, unos entornos montados, pero al final, siempre, suele ocurrir algo, cuando se pasa a producción, donde está el mundo, de los de sistemas, ¿cómo simplificarlo? Pues hoy, queremos hablar, un poquillo, o, queremos abrir, un poco la charla, a más gente, e intentaremos entre Alejandro y yo, poder darle unos matices, a, a este punto clave, es decir, cuando se va a pasar, de, desarrollo, del pasado el QA, pasado el testing, a producción. ¿Por dónde empezamos? ¿Comienzas tú, Alejandro? ¿Por los sistemas de Continuous Delivery? Sí. ¿O quieres que lo coja yo? Sí, cogerlo tú. Muy bien. Bueno, pues, como antes he comentado, recientemente, pues, lo normal, a día de hoy, es que un equipo de desarrollo, tenga su propio repositorio, o sus repositorios de código, para hacer las, para hacer el desarrollo conjunto, y vayan subiendo los cambios. Junto con las filosofías de, de TDD, de Test Driven Development, y de BDD, Behavior Driven Development. Behavior Driven Development. Eso, gracias. Se, habla realmente de que es probando, definiendo, cuál es el comportamiento, de lo que tiene que hacer tu aplicación, y definiendo unos test, que mediante, la corrección, de tu código, es decir, el test primero, tiene que fallar, para que tú lo puedas, programar, y rellenar de contenido, hasta el punto, en el cual, ese código pasa, ¿de acuerdo? Entonces, la gente ya está, más o menos, entrando en ese hábito, de escribir sus test, en base, pues, a los casos de uso, en base a los UMLs, que les llegan, en base, pues, a un poco, a las tarjetas XP, dependiendo ya, de cuál sea su filosofía, lo escriben, sus test, y después, escriben su código, entonces, cada vez que hacen un commit, pues, automáticamente, quieren pasar ya sus test, y que les diga, enhorabuena, chaval, lo has hecho, lo has hecho bien, y si no, si no pasa el test, si hay alguno que ha fallado, o se ha roto algún otro, encontrar lo más rápido posible, donde está la causa, para esos sistemas, se están creando, en torno, o existen en torno, ya a día de hoy, como son, el famoso Jenkins, que viene de otro producto anterior, que desarrolló, un interno de SAM, que luego, con la compra de SAM, se salió, no me acuerdo, ahora mismo el nombre, vaya, que desastre, bueno, el caso es que desarrolló, el producto Hudson, Hudson, que fue luego evolucionado, a Jenkins, aunque Hudson existe, en la parte de Oracle, alternativamente, pues, este principio, se vio que era muy útil, y los de Apache, tienen su propia alternativa, y hay otros sistemas, en paralelo, que también han ido surgiendo, incluso, pues, ya servicios, o plataformas de servicios, como pueden ser, Atlassian, que proporcionan, sus propios sistemas, de integración continua, de forma que, utilizando el repositorio, cada vez que detectan, que hay un nuevo commit, hay una serie de tareas, esas tareas, que pueden ser, de Excel Script, a acciones, un poco más complejas, como podrían ser, invocaciones, de tareas, Ant, o Maven, o podrían ser, tareas Rake, o incluso, no sé, plugins, más evolucionados, pasan los test, ¿vale? Ejecutan los test, y generan con ello, unos resultados, en XML, en HTML, que incluso, realimentan al sistema, de integración continua, mostrándote, pues, unas gráficas, indicando, pues, el número de test, que han pasado, los que han pasado bien, los que han pasado mal, los que han sido, desactivados, porque a lo mejor, todavía no están en el punto, de ser ya, protesteados o no, y de esta forma, pues, ya tenemos, una primera etapa, es decir, el desarrollador, ya tiene una herramienta, que le va automatizando, ¿de acuerdo? De ahí luego, pues, va saliendo, el siguiente punto, que es, la automatización, de las pruebas, de aceptación, las pruebas, de aceptación, ya son pruebas, que no ejecutan, los desarrolladores, directamente, o no debieran, de ejecutar, los desarrolladores, directamente, que es una prueba, de aceptación, y que lo diferencie, con respecto, a las pruebas, unitarias, o de integración, que puedan realizar, los desarrolladores, principalmente, son pruebas, que prueban, end to end, la aplicación, es decir, desde, si es una aplicación web, desde un navegador, en particular, realizas, una acción, a un nivel humano, principalmente, es decir, pues, login, entras, navegas, mueves el ratón, vas viendo, que todo, todo lo que es la apariencia, de tu aplicación, no se descompone, eso muchas veces, no se pueden detectar, ciertos cambios, o ciertos comportamientos, de la aplicación, no se pueden detectar, a través del test unitario, porque el test, o del test de integración, porque lo que van mirando, es principalmente, que lo que tú le pides, a través del API, lo devuelve a través de la API, pero por ejemplo, cuando hablamos de componentes, responsivos, o componentes visuales, que tienen que tener, una respuesta u otra, pues, muchas veces, hay un matiz, que no capta, los test, entonces, ahí, tiene que haber una persona, o tiene que haber un sistema, de otro nivel, que sean los que te vayan haciendo esos test, eso es lo que se llaman normalmente, los beta testers, o el departamento de CUA, a día de hoy, la gente que se dedica a hacer, el quality assurance, pasando una serie de test, que realmente, los tienen definidos, en unas plantillas, en unas estrell, o si tienen algo de suerte, pues ya con sus tarjetas de XP, ya las tienen ahí definidas, con el caso de uso, definido como que, como, si soy el usuario, administrador del sistema, debo de entrar y ver, tal, 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 tal pestaña, poder hacer tales acciones, etcétera, pero si soy un usuario, de un nivel inferior, pues debo de ver, solo esto, y así sucesivamente, probando, todos los casos, de forma que, la aplicación, la aplicación final, funciona de extremo a extremo, eso es, una tarea bastante, ardua, ya también de automatizar, debido pues, un poco a que, ya no estamos trabajando, en el mundo del desarrollo, sino, estamos intermediando, con gente que ya no es tan, especializada técnicamente, pero, en teoría de CUA, escriben sus propios text, o, eso es lo que me han vendido, por ahí, si, efectivamente, escriben sus propios text, en sus propias herramientas, yo he estado ahora, trabajando bastante, en una, en Java, para una aplicación de escritorio, que estamos trabajando nosotros, que te graba, una sesión, y te genera, un código, como un script, que luego, tú puedes utilizar, si eres más desarrollador, pues, para realizar ahí, tus pruebas, y meter tus aserciones, luego, visto que, nos quedábamos un poquito, parcos, con esa aplicación, hecha en Java, pues, hemos ido ampliando el campo, y hemos visto otras herramientas, que te van probando, bastantes cosas, más interesantes, incluso, llegando a sacarte, fotos, o instantáneas, snapshots, de cada componente, que ibas tocando, para que, se fuera confirmando, que cuando tú pasabas, en ese momento, de la acción, del script, que estás ejecutando, el botón, era de la forma, y del color, exacto, en el cual, tenía que ser, y como lo hacías, mediante la aserción, decías, mira, yo ya te he sacado la foto, tanto de la pantalla grande, como de los componentes, como de lo que se ve, como de lo que hay en el modelo, etcétera, de los tiempos de respuesta, de tu aplicación, y vas creando tú, tus aserciones, tus comprobaciones, diciendo, pues hombre, si dura más de dos segundos, pues entonces, me saldas un warning, si ya dura más de cinco segundos, entonces, ya me sacas un timeout, y me defines, como que el test no pasa, porque hay un problema de respuesta, de tiempos de respuesta, y hemos ido encontrando, cosas realmente interesantes, y estas herramientas, también, se están integrando ya, con herramientas de, de integración continua, principalmente, a través de Jenkins, que es un poco como, el sistema estándar, y luego, que, llegamos, a que ya han pasado, los test, los beta test, y te dicen, venga, esto puede ya pasar a producción, ahí es donde empezamos, en sistemas, a ver, que muchas veces, hay, un problema todavía, de base, en, considerar, que el propio sistema, debería estar tan controlado, como lo que es, el propio desarrollo, es decir, controlar las versiones, de los paquetes, controlar las versiones, de los parches, etcétera, y ahí es donde, utilizamos las herramientas, de configuración, tipo, chef, papel, tangible, etcétera, vale, también estas herramientas, se pueden lanzar, en el momento, de que tú quieras, enviar algo, al sistema de pruebas, o al sistema de producción, para que, revise, y compruebe, que el sistema, es compatible, entre, lo que se ha probado, en el entorno de testing, a lo que va a ser, el entorno de producción, pero también aquí, hay que, hay que encontrar, los distintos problemas, como pueden ser, que trabajemos, sobre un sistema, que tenga su propia, base de datos, en local, si, por cualquier descuido, ocurre, que en tu despliegue, pretendes, inicializar, la base de datos, el paso a producción, evidentemente, pues hay que controlar, que no se cepille, en la base de datos, ahí entonces, tienes que empezar a pensar, que también tu arquitectura, debería adaptarse, a un entorno, de ese estilo, de, de, integración, bueno, de continuous, integration, de forma que separes, los elementos, más críticos del sistema, así que si, por ejemplo, tú vas a hacer, un despliegue, en el cual, la base de datos, en esta ocasión, no va a ser, necesaria, migrarla, lo más conveniente, sería, que tuvieras, una máquina, separada, para lo que es, la base de datos, o un sistema, ya replicado, con toda su, su complejidad, para poder, esa copia, de seguridad, vamos, para poder, contener, cualquier problema, de riesgo, de la copia, de seguridad, y levantar, nuevas máquinas virtuales, con la nueva versión, ya testeada, y probada, y con todas las versiones, de, de componentes, y dependencias, ya probadas, creando un entorno, A, B, uno en el cual, pues tú puedes tener, la vieja plataforma, y otro en el cual, tengas la nueva plataforma, y mediante ya los balanceadores, empezar ya a trastear, con ellos, para ir viendo, pues, que los casos de uso, se siguen manteniendo, que el conjunto de pruebas, es el, es el válido, otorgando accesos, a través del balanceador, a quien, a quien vaya a hacer, unas pruebas en producción, con datos, vale, por típico, de abrir ya, toda la aplicación, de producción, a todo el conjunto de clientes, sino, solo a una parte, a los early adopters, y ya una vez hecho eso, pues ya se abre a todos, se provisiona más, tipo Amazon, provisiona más máquinas, más nodos, y el entorno antiguo, lo vas apartando, vale, eso es una forma, de llevarlo adelante, pero, en ocasiones, con las migraciones, en las bases de datos, ahí yo me veo, en un problema gordo, de, y si me migra, la base de datos, ¿cómo puedo yo mantener, un entorno, B, pues, bueno, básicamente, si tienes, como tú has dicho antes, si tu jefe, tiene una buena tarjeta, de crédito, pues, a lo mejor, te lo puedes permitir, manteniendo, mediante, herramientas, que vayan realizando, una copia de seguridad, y haciendo, unas transformaciones, de, metatablas, manteniendo, la sincronización, entre el entorno, original, el entorno, antiguo, y el entorno, hay aplicaciones, por ahí, que se pueden dedicar, a ese uso, yo las conozco, para gestión de identidad, son tipo, los metadirectorios, y, sé que existen, también, para temas, para bases de datos, que te pueden hacer, conversores, no sé, hasta qué punto, de madurez, estarán, en los metadirectorios, pues, eran ya maduros, pero siempre tenías, tus problemas, de sincronización, porque no iban, a la misma velocidad, a lo mejor, que los cambios, pero vamos, por lo menos, eso te ayuda, a mantener, tu entorno antiguo, y tu entorno nuevo, duplicados, y al mismo tiempo, sincronizados, hasta que tomes la decisión, de si sigues hacia adelante, con tu cambio, o, o pares, y tengas que dar, una marcha atrás, ¿vale? Entonces, por lo menos, de ahí, el ir hablando, del continuous del libre, desde lo que es, la parte del desarrollo, a la parte de sistemas, como luego, que vas a encontrar, los problemas en producción, decir, bueno, sí, pero es que yo, tengo ya mis clientes, tengo ya mis datos, ¿cómo puedo yo garantizar, que pueda volver a marcha atrás? Pues, por eso digo, puedes intentar duplicar, mantener dobles instancias, utilizar una herramienta, o un script, que vaya convirtiendo datos, de un, periódicamente, o si a alguien, se le ocurre, alguna otra solución, que la pueda aportar, en un próximo, en un próximo programa, otra opción, Alejandro, si tienes cualquier comentario, adelante, antes de que vaya a comentar, otra opción, de automatización, también creo que, puedes hacer como, hacer exit, que es que, con los config switches, tú dices, si usas la base de datos nueva, o la antigua, también lo vas haciendo como, inanímicamente, ahorrando, el tener que hacer, un dump, una base de datos, y duplicarla, y etcétera, o agarrar, una de las réplicas, y poner, te juegues con ella, estaba mirando por aquí, si, jugar con réplicas, hombre, lo malo de las réplicas, es eso, mantenerlas en lectura, ah claro, pero no, los config switches, suena genial, pero claro, tienes que, tienes que pensar en eso antes, efectivamente, siempre es al final, que tienes que empezar a tomar, los puntos de partida, por eso es importante, que sobre un proyecto, ya trabajen, de una forma más o menos, coordinada, la gente, tanto de sistemas, como de desarrollo, por decir, es que este proyecto, va a entrar, en unas máquinas, que, tenemos que tomar la decisión, de si son nuevas, o se van a reutilizar, las que ya tenemos, ese es uno de los puntos, más claves, que normalmente, a sistemas, no se le invita, a ese tipo, ese tipo de reuniones, y a los desarrolladores, no se les hace, tener en cuenta, de que a lo mejor, su entorno, tiene que convivir, con otros entornos, eso sobre todo, pasa en las grandes empresas, en las enterprise, en las telcos, donde, sus entornos grandes, y entonces, de repente, te encuentras con que dicen, ya, yo es que he desarrollado, aquí mi aplicación, que va a consumir, 4 gigas de ram, 4 nodos, tal, lo se quiere, para la capa, de servidores web, otros 2, otros nodos, para los servidores, de aplicaciones, otros 3, para la base de datos, y dices, no hay problema, tenemos ese entorno, y empiezan a trabajar, y luego se dan cuenta, de que, ahí va, es que yo utilizo, Oracle 11, y dices, ah, muy bien, nosotros aquí, todavía usamos Oracle 9, ya me explicarás, como lo intentamos hacer, o cosas por el estilo, utilizamos una versión, de Nginx, que no tiene habilitado, determinado, o de OpenSSL, pongamos, que no tiene habilitado, determinado tipo, de, de encriptación, todavía, y te encuentras eso, en los entornos de producción, por eso, siempre hay que, intentar, meter el hocico, desde la gente de sistemas, en los, inicios de los proyectos, ojalá, fuera fácil, eso, los sitios grandes, lo que pasa es que, complejo, sí, bueno, no te creas, en los sitios pequeños, es más fácil, porque coges y dices, generas tu, Golden Image, o tu AMI, en el caso de Amazon, y, y claro, ya utilizas esa, directamente, yo hablo en el aspecto cultural, porque en los sitios grandes, a veces, hay un grupo de sistemas, que solamente se encarga de, poner en producción, y otros se encargan de operar, y entonces, hay, hay más hilos, que una granja de casa. Sí, efectivamente, a nosotros, nos pasaba exactamente eso, que, había dos entornos, completamente diferenciados, entre la gente que hacía, el soporte a, a los proveedores de desarrollos, y la gente que hacía, el mantenimiento y operaciones, que eran así, como se llamaba el equipo, mantenimiento y operaciones, es decir, yo te mantengo el sistema parcheado, según las recomendaciones, y te mantengo el sistema, operativo, ahora, si hay que ponerse a hacer, un nuevo paso a producción, de un nuevo servicio, que tiene que correr, en unas máquinas, que ya tienen servicios, que ya están dando servicios, pues, por ejemplo, planteamos, aplicaciones nuevas, para las páginas web, no puedes contar, con que tu página web, sea la única, que se vaya a ver, sino que a lo mejor, tienes un portal, por delante, y ese portal, no puede, utilizar AJAX, o hasta la versión, que tienen a día de hoy, no pueden utilizar AJAX, porque lo hacen a través, de un URL scrapper, y entonces, te encuentras con que si, el desarrollo, se ve estupendamente, y maravilloso, hasta que lo pones en producción, y dices, ya, pero es que yo lo veo todo aquí, a través de mi portal, de contenidos, y mi portal, de contenidos, no se ve una mierda, porque el AJAX, no llega, o porque el AJAX, no es capaz de establecer, luego las conexiones, hacia atrás, y dices, hostia, pues aquí, ya la hemos liado, y eso muchas veces, al final, hace que el proyecto, sobre todo, se demore, y se demore, es cuando ya empiezan, las demoras gordas, porque mientras, un desarrollo, de una aplicación web, se pueda desarrollar, con un equipo humano, en un, dos meses, el de repente decir, tengo que cambiar, todo el sistema de producción, para hacerlo compatible, con el nuevo desarrollo, porque es estratégico, eso es, donde empiezan a ir, realmente los líos, y los follones, ¿tú qué opinas? No recuerdo, habría que tener, un desarrollador, para que se queje, y se defienda, sí, nos, a ver, desde aquí, invitamos a todos los desarrolladores, a que participéis con nosotros, que aportéis vuestro punto de vista, desde, en estos hangouts, no solamente, como menos espectadores, sino, también, como participantes, que nos contéis, vuestro punto de vista, que vengáis aquí, y habléis con nosotros, y si no, pues en las reuniones, en las charlas, ahí, tomando unas cervecitas, y exponiendo un poquito, pues cuáles son los problemas, que vosotros enfocáis, y, cuáles son vuestras perspectivas, sobre la gente de sistemas, esos que dicen, joder, que siempre que voy, me dicen que es, eso es imposible, que eso no se puede hacer, que a día de hoy, que no, que no se que, que no se cuento, siempre parece que ponemos pelas, ¿no? Pero bueno, también es cierto, que, cada uno, desde su punto de vista, desde su lado del prisma, de la verdad, pues tiene razón, lo que pasa, que no todos compartimos, una visión más global, bueno, otro puntito, importante, dentro de la automatización, aparte de los sistemas, de continuous delivery, que te permiten, pues como decíamos antes, el tema de, probar, probar con, otro entorno, y, utilizando continuos, no, configuration management, soluciones de configuration management, hacer el despliegue, sobre nuevas máquinas, también podemos utilizar, lo que se llaman, los motores de procesos, un motor de procesos, es básicamente, una herramienta, que, mediante, interacciones, con otros sistemas externos, puede coger, y puede, dar de alta recursos, dar de baja recursos, modificar recursos, de una forma automatizada, y con un control, sobre los tiempos de respuesta, o sobre los tipos de respuesta, de forma que tome, el automáticamente, decisiones, sobre como continuar, una determinada tarea, vale, esto, a diferencia, de lo que sería, un continuous delivery, en el cual, normalmente se pueden ver, como, blanco, negro, es decir, o todo funciona, o falla, y a la primera de fallo, me vuelvo atrás, el motor de procesos, es más complejo, y al mismo tiempo, mucho más potente, puede considerar, haya test, que no hayan pasado, o, bueno, o que haya componentes, que no hayan respondido, correctamente, o, pero aún así, decidir, que puede continuar, usando otros componentes, o también, puede interactuar, con colas, de mensajes, de forma que pueda enviar, una petición, y decir, bueno, yo continúo, porque ya la cola, la he enviado, pero luego, más adelante, en mi proceso, vuelvo a consultar, la respuesta de la cola, vale, sería como, es un sistema, alternativo, al Continuous Delivery, no tan orientado, directamente, a lo que es el desarrollo, sino, pues, por ejemplo, caso, más básico, que se me puede ocurrir, ahora mismo, sería, el tema de, de, agregar usuarios, básicamente, hacer una provisión, de usuarios, en un sistema, en el cual, pues, no tuviéramos, un sistema centralizado, o de, de identidades, de usuarios, sea sea un Active Directory, sea sea un Novel, o sea sea un LDAB, normal y corriente, o lo que sea, sino que tenemos, distintos sistemas, varias máquinas Unix, lo típico, que suele ocurrir, cuando quieres montar, en un, en un entorno, pues, el mismo usuario, en Ginex, o el mismo usuario, de base de datos, Oracle, que vaya a tener, las mismas características, etcétera, vale, es una tarea, que podría hacer, a lo mejor, un sistema, de gestión, de la configuración, pero, lo vamos a hacer, a otro nivel, es decir, tú vas a lanzar, una petición, diciendo, yo requiero, de crear, este usuario, y este usuario, va a tener acceso, a tales recursos, entonces, el propio sistema, el motor de procesos, está conectado, a todos y cada uno, de esos recursos, de forma, que controla, pues, el conjunto, de, de ese sistema, como por ejemplo, los usuarios, consulta si el usuario existe, y si no existe, toma las acciones necesarias, como podría ser, por ejemplo, lanzar un, un cambio, y lanzar un, un papet apply, un chef, un chef client, para lanzar y configurarse, diciendo, oye, aquí me faltan cosas, me faltan un usuario nuevo, venga, pues, como se ha incorporado, lo lanzo, o directamente, crearlo él, si tiene él, la información, en su proceso, en su identificador, del proceso, o bueno, no en el identificador, sino en el contenido, del proceso, pues, podría él, realizar las acciones, en ese recurso, en particular, de forma, que sobre todo, en entornos que son híbridos, entornos que, incorporan sistemas, que son Windows, y sistemas, que son Linux, con sistemas, que son Solaris, que es mucho más difícil, a día de hoy, todavía, el trabajar, con sistemas, de gestión, de la configuración, que ya integren, los mismos proveedores, tanto, ya sea independientemente, de Windows, o de un Linux, o de una Fedora, o de una Debian, de un Solaris, o de un BSD, Ponte, los sistemas de motores, de procesos, trabajan a un nivel, por encima, vale, de forma que ellos, tienen unos conectores, que hacen la función, del proveedor, y te permiten realizar, con la información, que viene en el proceso, esa serie, de acciones, vale, y te van diciendo, el grado de éxito, o de fracaso, que ha tenido la operación, de forma que a lo mejor, dices, pues necesito un número, X de máquinas, que puedan darme, esta capacidad, y como lo miden, pues miro, a ver, cuánta, cuánta es la memoria libre, que tienen las máquinas, hago la consulta, a través del proceso, en todas las máquinas, y se me devuelven, las tres máquinas, con más memoria libre, que hay en el sistema, y ahí también, pues puedo aplicar, puedo tomar esa decisión, y decir, bueno, pues solo utilizo, estas tres, eso ya si que no te lo puede hacer, un sistema de, de configuración, bueno, si, si, si lo tienes integrado, con un en collective, o si, si lo tienes integrado, con otras soluciones, pero bueno, sería otra alternativa, para poderlo hacer, y normalmente, el motor de procesos, al final, lo que te va llevando, es, el mismo script, a lo largo de, a lo largo de toda su cadena, de montaje, hasta el punto, que, que ya termine la acción, con respecto a, a los sistemas, de continuous delivery, tiene algo parecido, a lo que serían, las, las acciones parametrizadas, que son, las acciones manuales, es en las cuales, se pide, voy a parar el proceso, en este punto, hasta que alguien, me de el ok, vale, es lo típico, cadena de, continuous delivery, tu Jenkins, vas a, probando todo, vas probando todo, y parece que está todo correcto, pero al final, quieres tener, un ser humano, que sea el que dé, el ok, al paso a producción, pero, que ocurre, si por ejemplo, en un continuous delivery, en un Jenkins, esa persona, que debiera ser, el responsable, de pasos a producción, no está, no está en el momento, en el cual, debiera estar, está de vacaciones, está de baja, está fuera de la empresa, y hay que, sustituirla por otra, eso ya, implica, muchos más cambios, en el entorno, de un Jenkins, sin embargo, los entornos de motores, de procesos, vienen preparados, para tener, y funcionar, por roles, de forma, que si tú tienes una persona, o un, más que una persona, tienes un rol, que suele ser, un grupo de personas, que podrían tomar esa decisión, y en caso de no tomar uno la decisión, se anota, se audita, para, se anota todo, para las auditorías, y se le pasa la decisión, a la siguiente persona, y eso permite, automatizar también, de una forma, muy interesante, todo lo que sería, un despliegue, desde atrás, hasta el final, o sea, desde desarrollo, hasta producción, además, con una cosa, que a mí me gusta bastante, que es, alcanzar, las auditas, es decir, quién hizo qué, cómo funcionó, cuándo se lanzó el proceso, cuándo terminó el proceso, que eso, pues, por temas de seguridad, que algún día, volveremos a hablar, o podremos hablar de ello, pues, siempre se resulta, interesante, cuando sobre todo, desde luego, se mete la pata, en producción, hay que buscar, una cabeza de turco, que cortar, que no hay que culpar a la gente, la cultura, la culpa es mala, se frena la innovación, sí, entonces, aquí, por comentar, así, motores de procesos, que puedan realizar esas labores, comentar dos, así, que son bastante accesibles, que son Bonitas Soft, y Rote, Bonitas Soft, es un producto, de hecho, no sé si son, ¿los conoces tú, Alejandro? No sé si son franceses, o españoles, no lo estoy muy seguro, ahora mismo, y Rote, que, que es un producto, es una especie de motor, de procesos ligeros, que está hecho en Ruby, entonces, para desarrolladores, es bastante más accesible, nosotros en la empresa, estamos usando Rote, como motor de procesos, y estamos aprendiendo, pues, a utilizarlo, en distintos enfoques, yo quiero empezar, ya la etapa, la fase, de hacer eso, de provisionar una máquina, ya con la rama de código, en base a que, automáticamente, alguien haya dado el ok, diciendo, venga, esto que está puesto, como que es release, y que ya está aprobado, en los entornos de, de, de release, y si por la gente de, de, vamos, no los desarrolladores, yo, los beta testers, han dicho, ok, venga, pues esto automáticamente, y que eso, empiece a generar máquinas, o empiece a generar, actualizaciones, y estoy, en ese puntito, hay un, proyecto por ahí, que es maestro, ah, si, que lleva una interacción, completa, de todo, nuestro, entonces sería interesante, buscarlo, buscar más información, o poder contactar con, con las personas que lo llevan, vale, este trabajo, creo que se quiere usar, pero, hay que ver, si, yo lo malo, es que, bueno, normalmente vamos tirando, siempre de presupuesto cero, claro, hay cualquier cosa, que sea, que sea, que sea, implica, implica una revisión, muy importante, aquí no es el, aquí el programa no es el presupuesto, es de cultura, bueno, quieres, hablar tú, de Bagrand, no, si, te lo hago a ti también, o continúo yo, me voy a quedar un poco monologuista hoy, si, cuando quieras, o si quieres aportar cualquier cosa, me vas comentando, bueno, siguiendo con el tema de, de ideas para la automatización, está, ya hemos hablado alguna vez, incluso se han hecho presentaciones en Madrid de Bob, sobre lo que es Bagrand, de acuerdo, es un sistema que, permite, automatizar lo que es el despliegue de una máquina virtual, junto con una configuración, puede ser una máquina virtual, o pueden ser varias máquinas virtuales, junto con la configuración asociada, para hacer ya tus despliegues y tus pruebas, normalmente, asociadas a entornos de desarrollo, ahora, lo que, va evolucionando, en el tiempo que lleva evolucionando, el producto Bagrand, pues, está viendo que, permite, por ejemplo, a día de hoy, ya integrarse con Amazon, AWS, para que tú, puedes realizar tu propia máquina virtual, con tu configuración, tu desarrollo, en tu entorno local, y desde ahí, empezar a hacer ya prácticas y pruebas, para desplegarlo, en cómo sería con las Amis, en Amazon, directamente, de forma que te da la capacidad, de que desde el punto de vista del desarrollo, hasta producción, tienes un entorno, un entorno completo, para hacer tus pruebas, de acuerdo, que no va a ser, que es un paso mucho más light, que, dar los saltos, como suelen ser los saltos de departamentos, interdepartamentales, ahora, también Bagrand, por ejemplo, está empezando a expandirse, como producto comercial, ampliando el número de proveedores, tradicionalmente, Bagrand trabajaba con VirtualBox, que era una solución que adquirió San Microsystems, y que luego lo ha continuado Oracle, de virtualización x86, y, perdón, y ahora, pues lo está ampliando, principalmente, al mundo VMware, también he comentado con Amazon, o WS, y dentro de VMware, pues está muy integrado, a día de hoy, con VMware Fusion, sobre todo, porque los desarrolladores, parece ser que están teniendo, intereses preferenciales, muy decantados, por la plataforma de Mac, porque si te coges un VMware Workstation, el Bagrand no funciona igual, por lo menos hasta la versión que probé yo, que era la 1.1, ahora ya con la 1.2, y sucesivas, esperemos que eso cambie, y acaba de sacar otra serie de proveedores nuevos, y hay proyectos paralelos, ya de gente, que he visto que la API de programación de los proveedores, pues ya se ha hecho pública, y ya se ha hecho accesible, pues pueden desarrollar sus propios plugins para Bagrand, esto nos lleva, por ejemplo, pues a hacer plugins, que pudieran ser para otros sistemas de virtualización, como pudieran ser Rackspace, como pudiera ser la nube de Windows, de Azure, o incluso, bueno, uno que a mí me tira mucho, que es SmartOS, el sistema operativo de Joyent, los creadores de Node.js, pues ya hay un proveedor confirmado, o un proyecto en GitHub, que hace Bagrand SmartOS, vale, eso también, pues eso, te da más flexibilidad, te da más potencia, y más capacidad de probar entornos, en los cuales al final tu empresa vaya a probar, yo estoy detrás de que saquen finalmente, en mi empresa estamos apostando por VMware e UvSphere, el Bitenter, con todo el conjunto de funcionalidades, y estamos esperando a que Bagrand pueda, pueda ya integrarse con esa, con VMware e UvSphere, que lo tienen puesto en su roadmap, pero todavía no parece que lo hayan publicado, como ya General Accessibility, de acuerdo, y, ¿qué más cosillas? ¿Tablones? ¿Te animas? ¿Esto ya no es tan técnico, Alejandro? ¿Tablones de? ¿Tablones de Kanbans y cosas por el estilo? Sería genial usarlos, la verdad es que, a mí me limitan ciertas cosas, yo hago lo que aprendí en una charla, en un evento donde estuve, donde se habló del futuro, en la informática, yo hago muchas cosas al estilo guerrilla, así que, guerrilla guard, sí, de, de automatizar ese trabajo, bueno, eso es guerrilla totalmente, puede ser que no hable mucho de continuous deployment, porque si para modificar, algo de la monitorización, hay que esperar el siguiente release, que va a ser en septiembre, eso de continuo, si efectivamente, el próximo mes todavía, bueno, el continuous es como lo del real time, si tú defines el tiempo, y lo cumples, es continuo, el tema es que no se den marchas atrás, el tema es que no se rompa la cadena, bueno, obviamente, eso puede ser uno al año, y es continuo, sí, lo suyo es que fuesen en intervalos mucho más pequeños, bueno, entonces, si se los he hecho, tú, tú, tú que utilizas, a modo de guerrilla, para la, un poco la coordinación con el grupo de, de desarrolladores, eh, que uso con, que me deba un favor, que te da un favor, jajajaja, jajajaja, eso es muy bueno, no, torta, y cabezas de caballo cortadas en la mente, encima de la cámara, no, no, yo no, yo soy un tío democrático, yo, yo no soy un pástaro, proyecto Frongel, que es algo curioso, pero, pero, a ver, yo usualmente trata de ser conciliado, pero, eso es un problema, y así como que, como es, una mano, la mano, la mano, la otra, y cosas de ese estilo, pero, eh, coordinarlo, a ver, es difícil porque ahorita estoy en un sitio grande, y, y, yo tengo ascendencia jerárquica, para que me escuchen, en la, casi que, tienes que recorrer al típico email, con copia, 3F, y cosas por el estilo, antes cuando estaba en una startup, que se era más pequeño, o sea, no, coordinación así no había, porque, a ver, tenía el que hablar, me decía, vamos a hacer esto, bueno, y todo típico era que yo hacía, hacer scripts, para que, me hiciera, me molestarme, la gran labor del administrador de sistemas, es muy duro ser vago, es, lo que sí, es, eso, pues, la flojera, es una virtud, con la administración sistema, tienes que, tener un deseo intrínseco, de, de no perder el tiempo, de no perdería es aburrido, si eso lo hago más de una vez, lo otro, yo, de la gestión mi propia, utilizo son, nota, me he puesto un poco sobre el Kanban, para eso, me amó la idea del web, lo que pasa es que, habría que ver cómo le vendes tú, a las ramas que son fuera de operaciones, que serían los stakeholders, el concepto de que hay un límite de trabajo máximo, que estás dispuesto a hacer un tiempo, porque como todo se cree para allá, y siempre hay algo urgente, y después de algo urgente, parece algo más urgente, sí, es en ese momento en el cual empiezas a pensar que, que la parte de Agile, de la Agile, y en parte del DevOps, tiene que tener también un peso, en la organización a nivel estratégico, tiene que poder hablar con un director, y decirle, no, conviene que terminemos esto, antes, y que separen otras cosas, antes de enfarrangarnos mucho más, de eso he leído también últimamente, sobre el, eso mismo de, la deuda técnica, es el término maravilloso, que por eso no tiende a ser, cosas nuevas, nuevas, y lo que ya está, lo vas olvidando, y después termina siendo una mierda, que puedes hacer mantener, sí, efectivamente, ahí muchas veces me pregunto yo, si cuando te pones a hacer un entorno complejo, aunque sea con continuo, vamos con, con Puppet y con Chef, en donde tú estás, realmente, estás aprendiendo muchas veces, a, a cómo implementar, los requisitos para, para ese proyecto, si eso mismo no, no se puede considerar deuda técnica, yo la primera vez que me enfrenté con Puppet, lo hice para acelerar los despliegues, de una aplicación, que tardábamos cinco horas, y, y lo convertí en media hora, y dije, esto es genial, esto es la leche, fenómeno, cuando, de repente, tuve que reutilizar, esos mismos scripts, y esos módulos, que en teoría, eran, compartidos por otros, venían de, de, Puppet Forge, te empezabas a dar cuenta, de que no eran exactamente, compatibles, y te empiezas a pelear, joder, es que no quiero tocar el módulo, pero ya es que este módulo, no hace lo que yo necesito, y dices, mierda, esta es una deuda técnica, pero no era mía, no es mía, que demonios hago, y tardé, bastante más tiempo, en terminar de resolver, el fango en el que me había metido, por confiar en módulos de terceros, para hacer un proyecto que, como ya tenía la experiencia, podría haberlo hecho, a lo mejor en, menos tiempo, no voy a comprometerme a, a cifras, ni a fechas, pero en mucho menos tiempo, y sin embargo, me pasé enfarrangado ahí, con los datos de terceros, diciendo, Dios mío, ¿cómo toco esto? ¿cómo evito tocarlo? Para que me sirva, para otros proyectos. Y eso al final, es lo que tú dices, es la deuda técnica, que muchas veces, no es solo tuya, o no es solo de un desarrollador, sino es de aquellos módulos, de los cuales, más confiados, son de terceros, a veces. Y perseguir esa deuda técnica, es muy difícil. Normal. Ok, bueno, también, lo peligroso, es que si, si no confía en terceros, puede caer en el, no invent, no invent, no invent, que también es una degracia. Sí, eso también lo odio. sí, no hay aparte, pues que no queda documentado, que es lo de siempre, dices, el código en estos lenguajes, que son dinámicos, que son interpretados, es fácil de acceder, efectivamente, sí, pero ya necesitas tener de unos niveles de conocimiento, que a lo mejor requieren de una persona, alcanzarlos en un mes, o en un periodo de tiempo, y de pruebas. Dices, se supone que a lo mejor me lo debería, si me lo hubieras dejado documentado, a modo de operador, yo podría hacer algo, en una semana, pero, si no, tengo que estar casi dos meses, para llegar al nivel, en el cual pueda continuar el trabajo, porque no se dejó una sola línea, de código comentada, o una sola práctica, o un cata que pudiera practicar. Esos son, son también temas interesantes. Nosotros, en experiencia con lo de los tablones, intentamos hacerlo hace muchos años, el tema de tener tablones, para los distintos proveedores. Éramos tres en el equipo de, de personas que podríamos llamar DevOps, en aquel entonces, no usábamos aquella terminología, y lo que teníamos era, pues, que cubrir, o que, echar una mano entre el departamento de mantenimiento de operaciones, y el, y el proveedor de desarrollo, el proveedor que, al que le habían pedido una solución, que iban a poner en marcha. Y, entre nosotros, sí estábamos integrados, mediante un, un tablón, muy fácil, de tareas, con, las tres típicas columnas, está previsto, se está haciendo, y está terminado. Y, periódicamente, cada 15 días, nos reuníamos, con el director del proyecto, que era el director, de la empresa cliente final, que nos iba repriorizando todas las tareas. Y, iba diciendo, bueno, pues, es que esto, no, esto ahora mismo ya no va a correr prisa, lo podéis demorar, y dedicaros más a eso. Aquí yo vi que, que era lo que realmente marcaba, eh, mayor, eficiencia, o mayor efectividad, en nuestro trabajo. Porque, te podías volver loco, estar, enfoscado, o enfrascado, en solo, intentar resolver ese problema, llegabas a la reunión, diciendo, pues, mira, no he conseguido avanzar, y dice, no, no, no te preocupes. Esto ahora, por lo que nos viene del mundo de negocio, nos dicen que no es prioritario, que ahora esto se va a demorar un mes. Céntrate en esto otro. Mira, era una liberación cuando te lo decía otro. Cuando te lo decía tu propio jefe, me decías, ah, guay, genial, hombre, me siento frustrado de no haberlo sacado a tiempo, pero, ojo, gracias por decírmelo. Porque muchas veces eso falta, esa comunicación falta, te estás pegando con algo, y al final del todo, cuando tú ya dices, hey, que ya lo tengo, nadie lo usa. Y te preguntas, ¿por qué nadie lo usa? Y te dicen, no, porque es que de otro lado, del mundo más de negocio, del de estrategia y del business, te dicen, no, es que eso ahora lo vamos a apartar y lo vamos a sacar más tarde. Ahora importa este otro lado. Y dices, ah, joder, ¿y por qué no informáis? Sí, la comunicación. Aquello fue lo primero y los primeros acercamientos que tuve sobre los tablones entre las tres personas porque sabíamos qué proveedor iba a intentar poner qué proyecto en producción. Entonces, a lo mejor requería que estuviéramos dos personas del equipo echando una mano o cada uno iba con su proveedor, con sus reuniones, iba compartiendo luego el conocimiento. Teníamos un gestor documental para ir atrapando toda la documentación de forma que a los de mantenimiento y operaciones les fuéramos proporcionando información que de forma rápida la pudieran localizar y aquello estuvo muy bien. Y me gustó el tema ese de que no solamente a nivel técnico puedan fluir las cosas, sino que a nivel de comunicaciones tanto de negocio como la documentación de un proyecto también debe fluir. A ver. ¿Alejandro? Sí. Qué bueno, ventaja de los tablones, además es que aumentas tu visibilidad de que estás en el que el jefe a preguntarte qué estás haciendo. Lo que es muy bueno. Sí, eso me falta. Ahora mismo nosotros estamos utilizando Trello, que como tablón a mí me parece fantástico. Es muy interactivo y se trabaja muy bien cuando estás trabajando entre tu equipo porque cada uno lo puede hacer en el móvil, lo puede ver, le llegan las notificaciones de quién ha terminado qué o quién ha apartado qué cosa de lo que es el trabajo en progreso. Pero te falta ese decir y esto no lo podría proyectar yo en una pantalla o algo que lo vieran mis jefes según entran o que ellos lo tuvieran en su propio despacho viendo directamente cuál es la carga del departamento. Eso todavía muchas veces digo, joder, ¿cómo lo podríamos resolver de una forma factible? Supongo que cuando ya inventen el e-reader de tamaño 50 pulgadas, pues podremos entonces poner un tablón ahí. Otra cosa también buena de esquemas como Kanban es que ves cómo se mueve tu feedback loop, lo cual es bueno para ser más, para tener estimado, si divide las tareas bien, de que tú le puedes dar estimado a la gente decirle, mira, si yo cumplo mis límites desde que tengo máximo tres tareas por semana, esas van a salir en, por ejemplo, en quince días siempre. Lo cual también es bueno porque me pesquisas la noción de esa matemática de que es más predecible tu output. Sí, la capacidad de predecir exactamente tu carga de trabajo. Sí. Y también es un tema que me gusta mucho de los tablones es cuando los utilizas también para intentar priorizar usando pues lo que son los puntos o los votos, ¿no? Como ocurre en las conferencias estas de open spaces en las que la gente pone sus ideas pero luego al final ves dónde están los puntos, que es los puntos de interés, ¿no? de la gente. Y dices, no, esto es lo que es importante. Y ahí es donde también he hecho un poquito en falta el tema de que la gente de dirección y los desarrolladores también participen más a la hora de diseñar esos tablones. Es decir, pues ver un poco los focos de por qué proyectos están más interesados tanto desde la parte de dirección como desde luego la parte de IT, es decir, de desarrollo y de sistemas. porque muchas veces te ofcecas en una cosa en la que te parece que es el megaproyecto del siglo y sin embargo la gente está queriendo o le interesaría más que salir a otra forma de otras cosas más pequeñitas y tú lo estás parando precisamente porque estás ofcecado con una cosa gorda. Y dicen, ya, ya, ya. Pero necesitas una visualización de que alguien coge y diga, no, 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 que lo que importa es esto, otro. Y eso también luego lo he visto muchas veces para categorizarlo el tema de valoración en equipo, en un equipo de trabajo es decir, pues mira, yo creo que estos son tres días, no, yo creo que estos son cinco o yo creo que estos no, son cien porque necesitamos hablarlo un poco más porque se pueden descomponer en tareas y eso lo vas viendo que necesitas visualizar ese trabajo y sobre todo enseñárselo a la gente de arriba, es decir, a los directores técnicos que piensan que porque ya hayan dicho hey, este proyecto tiene que estar para el 30 de junio porque ya es cierre de año fiscal, pues ya está hecho, o sea, ellos ya lo han dicho ya tiene que estar hecho y de repente dices, no, 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 tenemos otros problemas y te estamos pidiendo que nos atiendas y resulta que precisamente es el que como ya daba por supuesto que estaba hecho pues no se hacía y tienes que llamar la atención de alguna manera y decirle no, no, préstanos atención y los tableros me parecen lo más interesante para eso lo malo es encontrar el espacio físico y el espacio donde a una persona de estrategia o a un director le puedas llamar la atención en ese punto Sí Bueno, también otra cosa típica de Kanban por ejemplo es que se supone que tú ya tienes una metodología en sí o sea que Kanban en sí no es una metodología tipo de quitaste todo lo demás No, no, es una visualización pero sí que esa visualización ya te permite hacer cosas o sea, ya te da líneas de trabajo entonces no es una metodología es una solución la solución a la visualización de tu trabajo entonces el Kanban estará vacío inicialmente ¿qué tienes que hacer? primero identificar el trabajo tienes que empezar a poner todas las tareas tienes que empezar a aprender a cuando hay tareas que se pueden agrupar y cuando hay tareas que se pueden dividir en las subtareas y entonces cuando tienes que coger una tarea es una de las partes de la priorización y de lo que es el trabajo en curso del WIP etcétera los votos o sea, me parece que simplemente colgar una pizarra y empezar a poner tu trabajo yo tengo todo esto ¿qué queréis que haga lo siguiente? ya con eso ya consigues hacer muchísimo en un entorno y si ya lo compartieras con los directores de la empresa o con los responsables del departamento o con gente más de niveles superiores ya sea mediante no sé una foto me parece muy cutre porque a la gente no le gusta ver esas cosas al final le dicen es que solo veo posits y ya paso de verlos sino que fuese otra forma más limpia por eso el trello como tablón virtual me gusta porque es más ordenado todas las tarjetas son del mismo tamaño del mismo color la gente no le da por usar colores chillones y repelentes que provoquen aversión a mirarlo pero me falta llevárselo a la gente a los a los altos niveles de la jefatura bueno y luego ya bueno dos puntitos aquí últimos y acabamos estos van a ser rapiditos que tal te has visto tú con el tema del control de versiones en los en los despliegues Alejandro yo lo uso para mis configuraciones más bien lo tengo desde eso chaves SSH etc pues para mí es genial porque te ahorra de eso de poner cp.backup y cosas así lo sé más que todo como te dije son cosas guerrilla de la Jusato si yo estoy ahora mismo mirando el tema de la paquetería de bien como controlan el tema de las versiones porque por un lado está lo que es la versión del paquete de Debian y por otro lado es la versión del producto que conllevan lo que es lo vamos a dejar en breve ya entonces bueno pues sí dime debía si tienes su filosofía de todas maneras para que quieras hacer paquetes oficiales acaso no no como paquetes oficiales no yo querría tener mis propios paquetes pero claro como no podemos hacer un único mega paquete para nuestro producto necesitamos tener varios paquetes para los distintos componentes y esos componentes pues van a tener su ciclo de vida ¿y el FPM este no te sirve? el FPM a pesar de que es una herramienta bastante cómoda para paquetizar un directorio o un tarjeceta luego tiene sus problemas internos es bastante simplón por ejemplo el tema de inclusión no sé si habrá mejorado hace tiempo que no lo miro pero antiguamente el tema de la inclusión de los scripts de pre y post instalación no lo llevaba simplemente te decía el volado y ya está y si necesitas crear usuarios o necesitas cambiar configuraciones o lo típico el fichero de configuración meterle uno nuevo o aplicar no sé cualquier cosa que necesites ejecutar en un script el FPM a mi no me servía simplemente me daba pues eso un tarjeceta pero en formato paquete pero ya no solamente eso es simplemente que el desarrollador genera una versión taggeada de su árbol y espera a encontrarla en producción ya muy bien sí pero yo también para mí ese va a ser una versión de paquete que quiero controlar de otra forma ¿qué lo hago? lo taggeo yo no tengo tu control de versiones porque yo pienso que tal ¿qué meto? ¿los tarjeceta con números de versiones? ¿tú sabes lo difícil que es números de versiones en nombre de ficheros? joder ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? pensar en un puppet o en un chef o en un sistema de gestión de configuración el tema de descomprímelo pero me lo descomprimes quitándome el guión número guión no sé cuánto otro número guión letra guión no sé cuántos el tema del control eso me las he visto y deseado y al final casi optas mira vamos a generar paquetes que empiecen por el número 1 y el siguiente paquete será el 2 y el siguiente paquete será el 3 no hay ni 2A ni 2B ni 2 estable testing ni release cuando yo quiera paquetizar va a ser release y va a ser lo que salga a producción está bien carlos y nada bueno pues eso también el automatizarlo mediante todo lo comentado anteriormente pues te ayuda sobre todo a ir creando una cadena de montaje que sobre todo al final te permita controlar qué es lo que ha pasado o si algo va mal en producción porque cuando de repente se actualiza una versión de un paquete que es de un producto tuyo y ves que el fichero de configuración falla dices que debian me suele informar cuando aplico el paquete de que el fichero de configuración ha cambiado ¿qué pasa aquí? ah si pero eso no es un post install una tarea de esta claro depende un poco de quien tome las responsabilidades de generar los paquetes pero bueno en esas estamos no la verdad es que sería sería interesante terminar de hacer esa parte del proyecto de controlar las versiones y los ficheros de configuración con con paquetería de forma que haya mayor consistencia entre lo que hace el el versionado de desarrollo y el versionado de sistemas sobre todo en cambios de ficheros de configuración que que últimamente hemos tenido algún que otro desliz bueno y y ya por último tema de métodos de despliegue si acaso lo dejamos ya para otro día y no entra hoy como desplegarlo porque esto sería hablar empezar a hablar de que si capistrano que si blad que si fabric etc vale como sistemas de despliegue yo creo que ya hoy llevamos muchísimo tiempo con si así que juju juju bueno si pero juju como orquestradores y demás y luego filosofías pul y pus bueno eso nos dará para el siguiente podríamos hablar del próximo mira hablamos de eso bajo la punta si el margen de despliegue i ya por último para terminar pues como estamos intentando hacer últimamente una serie de recomendaciones como alejandro y yo estamos hoy solos y yo llevo hablando mucho tiempo alejandro te cedo la palabra pero recorrerse que puse en el chat que no sé si se ve creo que no sé cuando lo miras por youtube no se ve no se ve vale está bueno pues ahora que es el slicer que tuiteo 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 retuiteo Jeff Barr que es un como un evangelista de la gente de amazon cloud de los web services que sobre correr postgres sobre AWS está interesante el tema aprendo un nuevo set de postgres que no sabía que existía lo otro que puse fue el bueno este de una de las charlas que era en el DevOps en Amsterdam que me llamó la atención que sobre ayudame help no sé que security of doesn't trust me que está interesante también por porque claro automatizar y viene la gente de seguridad y dice pero ajá el que sube a producción es un software y si yo le quito la llave de seguridad al software me lo veo como ese software y destrozo todo un error de información etcétera lo otro que también que puse por ahí es un artículo cortico sobre cómo Netflix hace su deploy claro está muy por encima pero a términos generales se entiende más o menos lo que te imaginas que tú harías que pruebas las pruebas entonces en el caso de Netflix ellos no creo que no utilizan Puppet ni Chef sino que crean Amis entonces con el Amis se ponen un sistema después el el balance se deja el sistema actual y el y el nuevo corriendo al mismo tiempo se va por balance enviando gente al sistema nuevo a ver si resiste y cuando ya están seguros es que quitan el anterior todo esto con los monitos y y bueno también las herramientas que montaron por encima como Ascar que es para para hacer el deploy de aplicaciones ya bajo la noción de un clúster de máquinas en instancias en particular no sé si quiere que incluiré que te pase el artículo este del register sobre cuándo cuándo despedirte de la empresa vale sí, tú ponlo yo lo incluiré luego en en las notas del hangout tú ponlo tú ponlo bueno aquí lo pongo un artículo interesante que yo vi en twitter de uno de los tíos que del creador de M collective que lo siguen en twitter y como es british puso este artículo sobre concepto de cuándo decir renuncia lo cual está interesante me llama mucho la atención un tema que comentaban aquí en particular que es que cuando te cambies de trabajo pienses que al trabajo que vas es a que trabajo quieres ir después del que te estás cambiando ahora o sea que es te es como que pensando como bajar a escalar y también la parte de que usualmente te te si no te mantienes al día vas como bajando cotización poco a poco sí que hay que mandar no se haya actualizado o o si no, muchas veces te parece que te suena todo ya chino pasados unos años alguna recomendación más pero yo creo que ya por ahora es suficiente lo que no sobrecarga la gente con muchos enlaces de cosas porque tengo desde ah bueno, vio ayudado y que leí sobre criptografía pero yo no sé si a la gente le guste ese tema que a veces es un poco denso que sobre un artículo que escribió tío que yo sigo que de matemática que es sobre cómo hacer backdoors en aplicaciones de cifrado sí o sea te da como que las formas que podrías desde la más sencilla desde tus cifras hasta hasta el servidor de de skype por ejemplo que los mensajes más cifras hasta los servidores de skype y skype lo puede ver o si tiene cifrado en tu web que que pasa cuando el intercambio de llaves que te pueden hacer un la misma empresa te puede hacer un ataque de hombre en el medio que eso yo pensaba que no se podía hacer y una vez me puse a jugar con los certificados y entendí como fastidiar a nuestros amigos de la primavera árabe y me horrorizo ver todos los certificados con los que confía automáticamente un navegador especialmente los que son de país ese problema es confiar de los gobiernos y bueno ya hablaba también de temas de cosas tan sutiles como que en el código que tú usas para cifrado tú cambias el el generador de números evaluatorios cambias una línea para que el generador sea cutre y la cosa sea predecible cosa que obviamente si no sabes criptografía no te das cuenta en tu vida y al final su al final la conclusión genial del del que escribe el post es que el que no te preocupes que te estén vigilando las comunicaciones que si el gobierno quiere lo va a averiguar de cualquier forma lo cual obviamente es verdad siempre me ha gustado una imagen de creo que es el xcd f que sobre que ah tengo un sistema de cifrado super genial con la clave super alta y claro que haces envías un tío a que le de dos días al tío hasta que esté el password ese método de crack es más rápido que muy bueno 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 ahí puse ese enlace que el blog de CRP comentado obviamente es un tío que es matemático hay cosas explica muchas cosas trata de explicarlas a un nivel de no eres criptógrafo profesional y entonces está interesante si te uno de esos temas de teoría de números a mi por molarme me molan pero me falta ya tiempo me faltan horas en el día ya bueno vuelvo a tener esa sensación bueno pues yo por mi parte recomendar hoy un par de recomendaciones ligeritas una es un una lista de noticias que sigo pues al estilo en el video está el de box weekly hay otra similar que se llama server density que está más orientada pues a es igual es una lista de correo similar a a la de de box weekly pero en este caso más orientado quizás al mundo de sistemas aunque ya están incorporando temas de de box de hecho incorporan el título que o sea el enlace en el último número el 130 el enlace que estuvimos hablando la semana pasada sobre de box de title match sobre si de box es un título para poner en tu currículum o no y pues tienen bastantes temas interesantes como la gestión a día de hoy de los entornos de de rails es decir que hay más allá de de que tú definas el fichero de configuración con múltiples entornos de desarrollo de 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 pre-producción de producción para que utilizar eso o sea cuáles son los usos más allá del desarrollo de esos entornos de 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 o sea de esos ficheros de configuración en los cuales permites múltiples entornos que otros usos se le pueden dar y luego tienen temas de seguridad como por ejemplo selinus hablan de selinus y el gran error que ha supuesto el bueno gente casos de uso de de otras empresas dice como como instagram cambia de de casandra no cambia a casandra desde race vale si dios gana un 75% en rendimiento o sea que es un es un sitio de noticias bastante bastante interesante la lista es hello arroba server density punto com te puedes suscribir a través de su twitter y también te puedes suscribir a través de su página web que es www.serverdensity.com que es una herramienta de monitorización vale es una de estas herramientas de monitorización que me gustaría poder integrar dentro de mis sistemas lo que pasa es que junto al lado del try it free suelen venir el pricing plans y en el pricing plans es donde ya digo au pues va a ser que no a colación de a colación de esto viene mi segundo mi segunda recomendación esta no la había subido aquí al a la hoja pero bueno como es un tema similar lo subo que es el servicio de monitorización de servidores escalestream eh sc a le extreme punto com vale luego ya subiré el enlace que tiene tiene también pues lo mismo gráficas monitorización de servidores y de sistemas en cloud con una opción bastante interesante que es la que yo uso a día de hoy que es la base en la parte básica en la cual te permiten desplegar agentes sobre máquinas que te interesen y desarrollar eh sobre ellas sistemas tanto de monitorización como de parcheado te informan de parches públicos que hay disponibles para esas máquinas e incluso pues bueno puedes controlar la aplicación o instalación de nuevos paquetes a través de la página web y demás está bastante bastante interesante y de precio es bastante competitivo con respecto a lo que he visto en otras soluciones similares y ya por último en plan de humor en clave de humor sería que echarles un vistazo aquellos que de vez en cuando estéis cansados de esas viejas máquinas que os gustaría quitar el cómo justificar el cómo justificar o qué hacer con ese hardware cuando se queda obsoleto cuando ya dices vale ya lo he apagado y ahora qué hago con ello bueno pues visitar la página web nohardware.com vale nohardware nohardware.com y echarle un vistacillo a las ideas y sugerencias que tienen es una página web que ofrece un servicio tipo cloud pero con unos vídeos muy simpáticos acerca de qué puedes hacer con tus viejas instalaciones tienes desde dinamitarlas prenderles fuego con un lanzallamas o coserlas a balazos entonces son vídeos que desahogan bastante yo había pensado algo más de dinero que era extraer los metales preciosos que tienen las máquinas sí sí bueno también a patadas se pueden extraer muchas cosas este ya te digo es sobre todo un poco en clave de humor y bueno pues ya hemos llegado al final del programa de hoy del episodio de hoy cada vez vamos viendo que nos explayamos más a pesar de que eso es uno menos hoy el día que seamos 5 o 6 dios mío no quiero pensar cuánto tiempo vamos a pasar por aquí pero bueno espero que que bueno pues nos lo hayamos pasado bien tú que tal Alejandro todo bien sí todo un rato apagado porque estás sufriendo un ligero dolor de cabeza pero ya va mejorando y nada bueno pues ya terminamos aquí esperamos comentarios de la gente que que quiera aportar algo sus ideas o sus opiniones sobre el programa así como también invitar a todos aquellos de Madrid o de otros grupos afines a que puedan aportar sus opiniones o sus comentarios sobre el programa sobre todo o de cara a mejoras porque bueno a día de hoy nos queda mucho por mejorar yo creo que claro claro exceptuando lo mejor que queda que es el titulito de abajo de quienes somos el resto se puede mejorar así que bueno pues nada nos queda un largo camino y por hoy descansaremos y a partir de mañana ya iremos hablando si el día 20 de junio al final de la charla de Madrid de Vox esperamos que alguno de vosotros nos deis feedback de acuerdo quedamos en eso os invitamos a hacer a una cervecita y venga antoni huirio alejandro yo aquí ya tengo mi cervecita yo aquí ya tengo mi cervecita me pido yo también me pido yo también me pido olvidarle como es como es like en el facebook retitearlo y y y trata para esas que pierdo los comités van ayer muy bien eso eso haremos eso haremos venga jajaja vale pues buenas noches a todos adios hasta luego sí no 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 chizo yo 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 no